hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo más avances de la obra del transmilenio de la avenida calle 100 y carrera 68 para este vídeo les estaré hablando de los tramos entre la carrera novena con calle 100 hasta la calle 63 con carrera 68 en donde una de las ventajas en términos de movilidad es la mejoría de la velocidad promedio que actualmente entre semana oscila entre los 10 y los 20 kilómetros por hora serán 3 millones de ciudadanos que se beneficiarán mejorando los tiempos en sus desplazamientos y su calidad de vida la mega obra fue dividida en nueve tramos que permitirá un mejor control en la ejecución de la obra una construcción más rápida y garantizar la transparencia en la contratación quedó en manos de cuatro firmas llamadas consorcio eucarístico consorcio infraestructura consorcio lhs y constructura con concreto para empezar en la actualidad en el tramo número 9 entre la carrera novena y la carrera 11 con calle 100 se ven los primeros cierres y construcción de la calzada vehicular tanto en el costado sur como en el costado norte y en el separador central se ve actividad de personal y maquinaria de obra que trabajan en excavación y la construcción de andenes y calzadas se destaca que ya se pueden ver algunas calzadas exclusivas terminadas por otro lado entre la carrera 11 y la carrera 15 se ven cierres en el costado sur y en el separador central donde se trabaja en la construcción de las calzadas y andenes por otro lado también continúa la construcción de los andenes sobre todo en el sentido occidente-oriente luego en el puente de la calle 100 con carrera 15 aún no se ve ningún avance de obra pero después de pasar los puentes si se logra ver nuevos cierres en el costado sur y en el separador central donde se realiza la construcción de la calzada vehicular y andenes en donde ya podemos ver los andenes del costado sur terminados y continúa la construcción de las calzadas exclusivas en ambos costados luego a partir de la carrera 19 y hasta la autopista norte se logra ver una gran actividad de personal y maquinaria de obra que trabajan igualmente en el separador central con la construcción de calzadas exclusivas y por otra parte ya podemos ver que las calzadas y andenes que se estaban construyendo ya fueron entregadas y ya el tráfico vehicular pasa a transitar por estas nuevas calzadas para que se pueda construir por donde anteriormente se daba paso por otra parte sobre la autopista norte ya se puede ver el puente peatonal que permitirá la conexión entre las dos troncales entre la troncal de la autopista norte y la futura troncal de la 100 por el fin de que se pueda conectar la estación de la calle 100 existente con la futura estación que quedará sobre este sector después de pasar la autopista norte comienza el tramo número 8 en donde se logran ver nuevos cierres vehiculares en la calzada costado norte y un contraflujo de tráfico el cual comienza aproximadamente sobre la carrera 49 aquí se trabaja en la construcción de las futuras calzadas y los andenes del mismo costado norte luego en inmediaciones de la avenida suba se vienen trabajando en varios aspectos como por ejemplo una excavación profunda en el costado norte para acueducto y alcantarillado también un nuevo puente y un deprimido vehicular que servirá exclusivamente para los buses de transmilenio en donde ya se puede ver personal y maquinaria piloteadora trabajando en este futuro puente y deprimido con excavaciones para realizar la respectiva cimentación de igual manera se ven cierres sobre la avenida suba para renovar las calzadas y algunos andenes cercanos en este punto los buses que van sobre la avenida suba tienen que invadir un carril mismo y también los carros particulares reducen sus carriles a un carril en este punto podemos observar que ya fue desmantelada la antigua estación suba calle 100 y ya fue trasladada al nuevo lugar que ocupa al frente del centro comercial y cerra 100 pues aquí en este punto donde quedaba va a quedar no solamente el puente sino también el deprimido para los buses después de pasar la avenida suba con calle 100 se ven otros cierres en el separador central esto es con el fin principal de realizar en este punto trabajos de acueducto y alcantarillado calzadas vehiculares y la nueva estación que quedará ubicada en esta zona después de la avenida suba además en este punto se hizo una intercepción semafórica temporal que permite que los vehículos que vienen de la avenida suba tomen la calle 100 al oriente luego comienza el tramo 7 muy cerca del barrio de la floresta donde la avenida cambia de nomenclatura deja de ser la calle 100 y se convierte en la carrera 61 y en donde ya se ve un nuevo frente de obra en el separador central y parte de ambos costados de la avenida para lo que será en un futuro el segundo puente para buses de transmilenio que está siendo construido para evitar el cruce semafórico y agilizar el paso de los buses y como podemos ver en este punto ya pisaron todas las vigas que están reposando sobre las columnas que anteriormente se cimentaron e igualmente ya está comenzando la fundida del tablero principal del puente que será exclusivo para los buses de transmilenio y se espera que después comience la construcción de las calzadas exclusivas para que se pueda aproximar a este nuevo puente posteriormente al llegar al sector de la floresta cerca del centro comercial cafán floresta ya se terminaron las calzadas exclusivas del sentido norte sur y lo mismo los andenes frente al centro comercial ya están terminados y abiertos al público por tanto ahora se trabaja en el costado donde anteriormente se daba paso vehicular con la construcción de andenes calzada vehicular mixta y la construcción de nueva tubería para acueducto y alcantarillado y por esto se maneja ahora en contraflujo por el sentido contrario para evitar demasiada congestión también se logra ver muchos materiales y maquinaria de construcción en esta actividad de obra del sentido norte sur que avanza a un buen ritmo y termina en la calle 80 con carrera 68 en el puente de la calle 80 comienza un nuevo cierre de las calzadas vehiculares y andenes en el mismo sentido norte sur en donde también se trabaja en las nuevas calzadas mixtas y andenes y por el sentido sur norte se trabaja en la construcción de los andenes en este punto del barrio metrópolis podemos observar una gran actividad de obra en ambos costados de la avenida por una parte la construcción de los andenes y por otro la construcción de lo que serán las calzadas mixtas los andenes y más hacia el sur las calzadas exclusivas de transmilenio en este punto podemos observar que ya se pueden ver algunos andenes terminados tanto en el costado norte sur frente al almacén al costo como en el costado sur norte frente al centro comercial metrópolis y también otros andenes con ciclorruta que se están construyendo y asimismo un tramo de calzada exclusiva que ya está terminado y que actualmente se está usando para que pase el tráfico en contraflujo para la construcción del siguiente tramo que les contaré a continuación luego entre la calle 68 y calle 66 existía una intervención importante el separador y parte a ambos costados en donde ya se terminaron las calzadas exclusivas que se construían en este sector las cuales ya podemos observar que se encuentran terminadas ahora se empieza a construir sobre el costado del sentido sur norte en donde anteriormente se daba paso vehicular estos cierres son con el fin de construir las calzadas mixtas y los andenes de este mismo sentido mientras tanto el tráfico pasa por estas nuevas calzadas provisionalmente en este punto solamente faltaría el traslado de las redes de alta tensión de energía eléctrica que pasan por esta zona para que se pueda construir y terminar totalmente las calzadas exclusivas de transmilenio por lo cual se espera que en los próximos meses se vean excavaciones sobre este costado del sentido sur norte luego en la calle 66 muy cerca del parque salitre mágico comienza el tramo 6 en donde se puede ver nuevamente un cierre de las calzadas del sentido sur norte y también se puede observar un nuevo contraflujo que inicia sobre la calle 63 y termina sobre la calle 66 en este punto se destaca la construcción de los andenes frente al parque salitre mágico y parte de las futuras calzadas mixtas y por último sobre la calle 63 muy cerca al parque simón bolívar comienza un nuevo cierre para construir las calzadas exclusivas de transmilenio las cuales ya se pueden observar que ya se encuentran finalizadas y posteriormente sigue las intervenciones del tramo 6 y el restante intervenciones que pudieron ver en la primera y segunda parte de este vídeo que subí en los últimos días sin duda alguna con la truncal de transmilenio se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de bogotá hacia zonas como la calle 100 la avenida suba y viceversa también para los ciclistas y peatones habrá grandes cambios pues la obra incluye la reconstrucción de todos los andenes y construcción de 13,7 kilómetros nuevos de ciclo ruta y la reparación de 4,3 kilómetros de ciclo ruta y existente para un total de 18 kilómetros de ciclo ruta en conclusión la construcción de la alimentadora del metro será uno de los principales ejes de la reactivación económica de bogotá ya que en su ejecución se generarán más de 31 mil empleos y como lo dije antes es bueno que la ciudad siga adelante con proyectos de su red de transporte masivo donde es mejor que estén en construcción que en discusión permanente debido a que bogotá no iniciaba obras significativas desde hace una década la truncal de transmilenio se entregará entre 2024 y 2026 según las características de cada contrato y estas intervenciones de obra que vieron en este vídeo hace parte de lo planeado para los tramos 6 a 9 del proyecto de la carrera 68 y calle 100 que fue dividida en nueve tramos desde la autopista sur hasta la carrera novena y avanza a un buen ritmo en donde en el día se pueden ver muchos trabajadores y maquinaria como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo vídeo no te pierdas ningún vídeo